Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho. Ya, ¿me escucha usted? Sí, ¿no? Sí me escucha. Ya ahí te escucho, ahora sí te escucho. Ya arreglé mi problema de lado. Sí, era algo allá. Muy bien, ahí estamos, en vivo y en directo, Micaela Andrade Rodríguez. Muchísimas gracias, mi querida amiga, por permitirnos estar con usted para conversar y preguntarle precisamente sobre toda esta situación que ha ocurrido. Usted en las últimas semanas fue bastante... fue tendencia por algunas declaraciones, incluso bastantes ataques que fueron dirigidos a su persona. Y, sin embargo, hoy la razón da que la gente tomó una decisión clara y contundente, y es decirle que no a muchas cosas. Cuéntanos, Micaela, de todo esto. Bueno, primero, Nelson, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Siempre encantada de ser aceptada en espacios en los que pueda expresar mi punto de vista. Segundo, sí, he sido bastante atacada. He sido... Fotos de mi familia han estado... Se han difundido fotos de mis hermanas pequeñas, fotos de mi madre, de mí, de mi padre. Se me ha dicho, pero desde que soy una muñeca de la mafia hasta que soy un narcotraficante pasando... O sea, realmente se me ha dicho, pero se ha atacado mi sexo, pero durísimo. Y por trolls y por no trolls también. Porque también he visto que no han sido trolls. Ramiro García Falconi también me atacó, Fernando de Vicencio también me atacó. Entonces ha sido bastante fuerte lo que he vivido en esta época. No te voy a mentir, me ha dolido, porque no soy de hierro, no soy de piedra, me ha dolido. Pero bueno, finalmente lo que dije también en el tuit cuando finalmente se vio la tendencia del no, es vale la pena. Todo vale la pena, al final. No importa el dolor que se tuvo que pasar y los malos momentos y todo esto, pero valió la pena y finalmente ganamos y ganó el no, porque para mí el no significa una victoria de la nación, de la nación ecuatoriana. Ok, Micaela, para entrar en contexto, porque es importante y veía algunos tuits de este abogado que usted menciona, el señor Ramiro. García Falconi. Ramiro García y también de Villavicencio. Y era porque usted mencionaba que precisamente trabajó en cierto momento en el gobierno en un área y que definitivamente decía, usted revelaba de alguna manera las falencias, revelaba de alguna manera que se le exigían cosas que eran muy complicadas de hacer y que obviamente esto no le caía muy bien al gobierno. Podemos retomar un poquito para contextualizar, para que la gente que nos está viendo entienda y diga, ok, esto pasó porque de pronto a muchos tiene que habersele pasado ese video en particular. ¿Nos puedes contar qué ocurría cuando eras trabajadora o funcionaria y en qué área del gobierno? Claro, yo estaba trabajando en el Ministerio de Defensa. Ya. En el Ministerio de Defensa Nacional, específico en la planta central, yo era la coordinadora jurídica del Ministerio de Defensa. Ya. Desde un inicio, la primera reunión que tuve en Carondelet fue con Iván Correa, con Fabián Pozo, Marcos Miranda, Iván Correa, el secretario de Administración Pública, Fabián Pozo, el secretario jurídico, Marcos Miranda, el subsecretario jurídico, con el entonces Ministro de Defensa, mi ex jefe, el general Luis Hernández. Y, bueno, y, ah, por cierto, claro, no me puedo olvidar nunca de él. Es que me olvido porque nunca hablaba en las reuniones, solamente aceptaba todo, el canciller. Olguín. Juan Carlos Olguín. Ajá, Olguín. Todos nosotros, siempre con nuestros, siempre todos nosotros son asesores, ¿no? Yo era como, yo la asesora del Ministerio de Defensa en el ámbito jurídico y cada uno de nosotros íbamos acá con un asesor por área, ¿no? Entonces, desde un inicio, a mí me pareció impactante esa noche que se acabó porque fue una noche larguísima, nos quedamos hasta bien tarde en Carondelet. Nos llamaron, Carondelet, Iván Correa, ¿por qué nos llamó? Nos llamó básicamente para decirnos, ¿tienen que ustedes, abogados, ver la forma jurídica de que se pueda dar la extradición de marinos a Estados Unidos sin que se diga que es extradición? No sé, díganme qué reglamento existe, qué ley existe, qué tipo de principio interpretamos el artículo de la Constitución que prohíbe la extradición de ecuatorianos. No sé cómo hagan, pero simplemente me tienen que resolver eso porque Michael está, ¿qué me joden? Michael Fitzpatrick. Así fue con Michael Fitzpatrick. Eso fue la reunión. Entonces, ahí, yo recuerdo, y eso, yo le voy a decir la verdad, Fabián Pozo fue el que primero alzó la mano y él dijo, Iván, no se puede, él le dijo, no se puede, y Marcos de Igual, y yo también, y el protocolo de Cancillería también, dijeron, todos dijimos en comunión, en coro, no se puede, es que es imposible, es imposible, porque además, ¿qué hacemos? Porque la idea de Iván fue hagamos que la fuerza naval emita una directiva, los reglamentos de ellos se llaman directivas, una directiva en la que permita esta extradición, llamándolo de otra forma. Y ahí, el ministro de Defensa fue contundente, dijo, esto va a implicar responsabilidades para la Marina. Claro. Esto va a, porque en la Constitución está la violación de derechos humanos, no solamente se castiga a la persona que la ejecuta, sino también a quien la ordena, a los dos, ¿ya? Entonces dijo, yo no voy a permitir nunca que la Marina salga atropellada también en esto. Entonces, pero ahí no se quedó, mira Nelson, ahí no se quedó, o sea, la cosa es, Iván, ahí le dijo clarísimo a todos nosotros, especialmente a Fabián, le dijo, por algo eres del abogado, por algo eres del abogado de este gobierno, no sé cómo hagas, pero ya sabes que no me gustan las respuestas de que no se pueden hacer las cosas, porque en el derecho todo se puede hacer, porque en el derecho todo se puede hacer, simplemente tienes que decirme la forma jurídica de hacerlo. Le cayó la boca hace rato a Fabián y a todos, o sea, la verdad le cayó la boca, entonces, pues como, y ahí Fabián sacó la idea de revocar la bandera, imagínate eso, revocarle la bandera al barco, o sea, eso es imposible de pensarlo, pero yo sé que Fabián también sabía que era imposible, pero la idea era darle una respuesta al poder tras el poder, ¿quién es el poder tras el poder en Estados Unidos? ¿Quién es el mayor vocero de él? Iván Correa, Iván Correa es el que pone y saca ministros, no es nadie más, él realmente es el que está, él es el que trabaja, entre comillas, porque mira, alazo yo nunca lo vi, alazo yo nunca lo vi, o sea, ¿quién siempre nos llamaba, quién siempre estaba ahí, quién imponía las órdenes, quién decía todo, ¿quién le sacó a los ministros? Porque quién le sacó a los ministros no fue el Azo, cuando fue mayo, cuando fue finales de abril de 2022, y tú recordarás que salieron algunos ministros, entre ellos de defensa, y entre ellos también la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, en ese momento no fue el Azo el que lo sacó, fue Iván Correa, él los reunió a cada uno en diferentes momentos y les dijo gracias, 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 gracias. ¿Eso fue el motivo de su salida a Micaela? El motivo de mi salida fue que el ministro se fue, yo no puedo más, o sea, mi único jefe en la vida ha sido el general Luis Hernández, entonces, yo confío plenamente en la ética de él, entonces, cuando él nos reunió a todos, a todos está, y nos dijo que, efectivamente, Iván Correa le comunicó que a él y a algunos más que ya se van, y que nos dijo, mira, si quieren, se pueden quedar, o se van conmigo, como ustedes deseen, porque viene Luis Lara, entonces, en ese momento, todos, todos juntos dijimos, nos vamos, yo primerito, porque además, este, el, el, el que está ahorita de comandante de la Fuerza Terrestre, no recuerdo el nombre, pero el comandante general de la Fuerza Terrestre en ese momento, Acosta se llama, sí, el general Acosta, él, específico, él, nunca me quiso mucho que digamos, y desde, desde, yo supe desde un inicio que se había dicho que las dos renuncias primeras que tenían que venir del Ministerio de Defensa, era del, del general Luis Altamirano, que era el secretario, digamos, el, el, el principal secretario del Ministerio de Defensa, ya, y de Micaela András, la coordinadora jurídica, entonces, o sea, yo igual me iba a ir, claro, claro, yo así sea que no me diga que me va, yo, yo, yo me fui, porque sin general Hernández las cosas no son iguales, claro, Micaela, ¿crees tú que la, la, el, la avalancha de críticas que se dirigieron hacia ti, para ellos fue como que tú habías, qué, traicionado de pronto al gobierno de Lazo, o estabas haciéndole daño al gobierno de Lazo, diciendo o revelando estas cosas que se daban al interior, ¿crees tú que por ahí podría haber sido el ataque hacia tu persona? Yo creo que el ataque hacia mí fue el miedo de ellos, creo que vino desde un ataque desde el miedo, el hecho de que nadie, nadie nunca me contradijo, nadie, nadie, nunca, yo inclusive les etiqueté, les etiqueté a Fabián, les etiqueté a Roberto Andrade, que, que paradójicamente es el director de la UAFE, ahora ya era el asesor jurídico de Lazo, cuando yo estaba trabajando, les etiqueté a Lazo, a Juan Carlos Holguín, a todos ellos, y nadie nunca salió a decir, esto es falso, eso es mentira, nada, hasta ahora, nunca, entonces los ataques vinieron, se activó el troll center y se activó, porque tú entrabas a ver, y muchísimos eran activos desde enero del 2022, desde finales de enero del 2022, entonces se crearon muchísimos de estos trolls, este, y para atacarme a mí, porque, y todos me atacaban con insultos personales, nadie nunca dijo esto no es verdad, nadie, entonces básicamente fue porque recibiste amenazas, era cierto, ¿has recibido amenazas de pronto por todas estas cosas que has dicho? En una ocasión nos tomamos una entrevista igualmente por vía telemática y hubo alguien que escribió, hay un comentario que decía, Micaela está siendo vigilada, ten cuidado de tu integridad, en vivo, en vivo, Micaela está siendo vigilada, punto, ten cuidado de tu integridad, punto. Entonces, en este momento, la verdad, yo me, como, me estresé, me sorprendí, la verdad, estaba, como ahorita estar contigo, dejé de responder, me quedé en shock, y el periodista también, porque sí, primera vez en la vida que recibo, pues una amenaza de este calibre, pero bueno, mira, yo he conversado con mi familia de este tema, yo he conversado con mi familia de este tema, tanto con la familia de mi madre, como con la familia de mi padre, y yo, 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 yo y toda mi familia estamos dispuestos a lo que sea necesario para que el país salga finalmente de la margen de narcotráfico. Claro, 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 es importante eso, y es importante también conocer cómo se están dando o cómo se manejaron las cosas, además para solucionar, creo, no, Micaela, creo que lo importante es que si se revelan cosas, se hablan de cosas o hay falencias, no es porque ustedes tal vez quieran, es ilógico porque se está dentro del trabajo, sino para mejorar, a veces parecería ser que no les gusta el personal que piensa y que prefieren a personas obsecuentes que sí, que le digan lo que quieren escuchar, y eso es un error, ¿crees tú que puede ser de estas cosas que te ha pasado a ti que se replican en otros ministerios y tiene hoy el gobierno de lazo acabado? Claro que sí, claro que sí, ese es el problema, cuando tú te reúnes solamente con gente que te aplaude y no soportas la crítica, tú realmente te encierras en una burbuja, yo no creo que este es un gobierno de lazo, yo creo que le pasó, disculpe, pero eso también le pasó a Correa, Correa tampoco puede soportar las críticas, yo por eso he sido siempre tan crítica con el gobierno de Correa, porque para mí la libertad de expresión es sagrada, así venga de una persona como de derecha, o sea, una persona de izquierda, o una persona política, que se considera política, aunque nadie lo somos, pero la libertad de expresión es sagrada, entonces, y por eso es tan sagrada, porque la libertad de expresión te permite a ti reconocerte en tus errores y poder aceptarlos y poder cambiar, entonces, lasimosamente, la gente de lazo no aceptaba ninguna crítica, no aceptaba ninguna crítica de ninguna forma, entonces, ahora se llenó de esta burbujita de gente que simplemente les dice que todo está bien, que sigamos nomás, que los que están criticando al gobierno y la consulta son narcotraficantes, porque son correístas, o porque lo que quieren es, lo que quieren es que el gobierno se acabe por un simple hecho de querer que se acabe, por envidia, por resentimiento, que nada más me han dicho, pero... Me imagino que te dijeron correísta ya. Pero, ¿qué ves? Eso es lo que más me han dicho, borrega, borrega y correísta es lo que más me dicen. Y por lo que escucho, no tienes ningún tipo de vínculo ni afinidad. Nunca, nunca, si es que de hecho Correa me retuitió, me retuitió y me puso chiflado, no sé si viste eso. No, 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 pero ¿qué? ¿En algún otro contexto? O sea, estábamos dentro de esto, pero yo, este, yo hace, ¿qué será? Unas dos semanas, creo, le había respondido, había criticado algún tuit que puso Correa y alguien sacó, algún correísta sacó este tuit y dijo, mira Correa lo que, lo que, lo que te dice esta chica, te dije esto. ¿Quién dice qué? Entonces, ajá, entonces ahí Correa dice puro chiflado, anda por el mundo, algo así puso, este, pero es verdad, o sea, yo no tengo ningún vínculo con Correa porque yo cuando era presidenta de la Universidad Católica en el 2016 tuve un ataque fuertísimo de parte de la CNSID, este, entonces yo de eso no me olvido y eso están en los periódicos, tú puedes revisar hasta ahora, puedes poner en Google Miquel Andrade, se puse o Miquel Andrade se usa, se llama la federación y yo denunciaba eso y yo hacía conferencias de prensa para denunciar lo que la CNSID me estaba queriendo hacer a mí por simplemente no ponerme en su fila de seguidores y por no, porque en ese momento estaba discutiendo la ley orgánica de educación superior, la LOES, entonces yo me estaba parando ante esta ley porque había artículos de ahí que no me parecían que estaban correctos especialmente para un tema de co-gobierno y a mí la CNSID me dio durísimo, o sea, realmente tan duro que casi me expulsa de la universidad, al final me tuve que callar y hacer y hacer hacer cuestiones culturales, de artísticas y más académicas de eso, por eso digo, o sea, lastimosamente a mí me gusta típica porque yo no soy una persona que traiciona a pesar de que se crea porque yo nunca creía en el gobierno del ASO, nunca. Claro, y es importante Micaela esto de acá porque lamentablemente seguimos en este anclaje, yo creo que el resultado de la consulta es el mensaje al pueblo ecuatoriano de que no puedes encasillar a la gente porque se opone a algo y etiquetarlo de la forma contraria, o sea, es el ejemplo y es el mensaje, no es que la gente votó por el no porque es correísta, no, 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 hay un grupo de gente que sigue la corriente política que hay que respetar, siempre lo he dicho porque son personas que además que son grupos legítimos democráticamente y deciden su voto, pero hay un grupo de personas como usted que dice yo no soy de ninguna tienda política pero creo que estaba muy mal el tema de la consulta popular, ¿sientes que de una u otra manera este resultado alivia un poco los ataques que recibiste? Totalmente, claro, totalmente, más que nada me alivia porque conocía muchísima gente que también, también tiene este sueño de un Ecuador, de luchar por un Ecuador no por izquierda o derecha sino por el bien del país en sí misma, entonces yo la verdad yo conocía muchísima gente cuando saqué el video y empezó muchísima gente también, en un principio no hubo, no se viralizaba tanto aún y hubo muchísimo apoyo cuando era gente real, no eran trolls y hubo muchísimo apoyo y ahí yo vi que hay muchísima gente en el Ecuador joven y no joven también de todo sexo y género que estaba diciendo, poniendo el tema de la tradición y las razones por las cuales no se tiene que votar no en la, que me daban a mí yo ya tenía mis razones pero daban unas razones más fuertes y publicaban más estudios y publicaban más historias de otros países y todo entonces a mí me pareció y dije y esta gente también no se considera ni corregista ni lacista ni de derecha ni de izquierda sino simplemente luce por el bien del país me parece fantástico eso, hay mucha de esa gente sí, sí, de hecho muchísima gente de hecho las elecciones también demuestran el tema del ausentismo el tema de los votos blancos de los votos nulos y también hay que respetar como siempre yo le digo a la audiencia hay que respetar 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 creo que es la clave de esta situación ¿qué es lo que espera Micaela ahora con lo que ha ocurrido? lamentablemente vemos un gobierno que no menciona un cambio radical ¿crees tú que lo ideal sería que se aplique en temas legales constitucionales el tema de la muerte cruzada? ¿creerías tú que es una salida? antes que me respondas Nelly Arequipa te dice gracias estimada Micaela ahora sí la pregunta que te decía ¿crees que podría ser el tema de la muerte cruzada una opción? no activosamente no creo porque porque no no le veo al presidente aún seis meses más en el poder emitiendo decretos leyes y tampoco le veo a la asamblea nacional con la legitimidad suficiente ni de lejos como para poder afrontar esta crisis política que estamos teniendo yo yo la verdad considero lo mismo que la mayoría de ecuatorianos consideran la mayor la institución con mayor credibilidad del país son las fuerzas armadas y yo trabajé con las fuerzas armadas yo te puedo decir Nelso con toda sinceridad que los miembros de las fuerzas armadas la gran mayoría son gente muy ética y que quiere mucho al país y que le dolía mucho estas conversaciones que sabían que teníamos respecto a esta extradición camuflada que se tenía que tener entonces yo la verdad lo que creo es que este gobierno ya no da más pero no solo es del gobierno sino también de la asamblea nacional claro todos la verdad yo lo que creo y yo lo que estoy escuchando adentro de las fuerzas armadas es que ellos tampoco están conformes uff ok ok es decir lo que podría ocurrir si esto va avanza es que las fuerzas armadas un día le digan a Guillermo señor usted ya no entra acá exactamente podría pasar yo le veo un escenario muy posible no sé cuándo pero si le veo un escenario muy posible porque hay demasiada desconformidad en las fuerzas armadas también y han sido personajes generales generales de la república muy marginados en las fuerzas armadas por parte de la cúpula mismo por parte del gobierno mismo porque tienen un pensamiento disidente porque realmente querían hacer un filtro cuando pasó el tema de don NASA no te imaginas el dolor que sintieron no te imaginas el dolor que sintieron las fuerzas armadas de cómo fueron denostados por el público de cómo pudo ser entre sus filas veíamos los videos y ver la forma cómo se escapaba y ver la forma en cómo él entró y cómo él entraba y salía por supuesto pero Micaela esto también es parte de que un gobierno o en este caso las fuerzas armadas tendrían que de alguna u otra manera no sé liberar el tema para que se cristalice porque no se puede y estoy totalmente de acuerdo generalizar ¿verdad? pero definitivamente algo raro pasaba por ahí adentro claro por supuesto es que algo pasaba y los más interesados en saber qué estaba pasando eran las fuerzas armadas yo hice una yo puse la denuncia con el general Hernández en ese momento puse la denuncia para que se investigue el delito la denuncia la puse con la fiscalía obviamente el delito de infiltración en zonas de seguridad y mira esa denuncia está ahí durmiendo el señor de los justos no se ha seguido nosotros investigamos muchísimo y yo podría revelar información de lo que pasó ahí pero como es un proceso penal y continúa eso sí me detengo y eso no lo voy a hacer pero ahí se descubrió unas cosas mira súper cochinas la verdad bastante cochinas de lo que estaba pasando ahí adentro terrible y dimos todos y dimos todos a la fiscalía y lastimosamente vemos que la fiscalía no ha hecho nada y tiene que tiene que continuar porque ahí existen cómplices no solamente lastimosamente el señor que ya murió el señor Nazareno pero también fueron denunciadas las personas que entraron con él y las personas cómplices que se les ven los videos que le dejaron entrar y las órdenes que ellos recibieron es clarísimo la complicidad de ahí pero como te digo Nelson es la minoría es una minoría por supuesto pero hay que erradicarla hay que erradicarla pero la gente que los generales que quisieron que quisieron erradicarlo no están no están necesariamente en los puestos que deberían estar están relegados por decir la forma en que los relegan les dan puestizos de ahí en los que no están explotando su potencial para nada y eso es lo que decías Micaela que podría explotar Marisa Carrilla dice si no están conformes tienen que hacer algo o perdón no estoy las Fuerzas Armadas no están conformes pero todavía no pasa absolutamente nada pero bueno habrá que ver qué ocurre habrá que ver qué ocurre obviamente esto acá es fuera de la constitución y si esto ocurre tendrá que haber un proceso de transición porque tú sabes lo que significa eso Micaela muchísimas gracias de verdad es un gusto tenerte acá para conversar para hablar para exponer respetando los derechos de libertad de expresión que lo compartimos totalmente sus palabras para despedirnos Micaela sigamos con la fe intacta eso es lo que yo dije sigamos creyendo elijamos creer elijamos volver a soñar porque un nuevo Ecuador de verdad que sí es posible pero no va a ser posible si es que no soñamos que sí podemos levantarnos juntos unidos y que solamente el pueblo salva al pueblo muchísimas gracias gracias Micaela gracias chau 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 muy bien mis queridos amigos ahí estuvo Micaela en esta etapa de la en esta segunda etapa palabras y declaraciones muy fuertes pero son es el sentir de una ciudadana es decir que es una ciudadana ya no es parte de ninguna de ninguna cartera de estado y que más o menos lo que le entendía a Micaela es que seis meses es mucho y que aquí lo que debería haber es una intervención de las fuerzas armadas mañana y obviamente pedir una reestructuración democrática pero pasado mañana o sea más o menos lo que le entendí porque obviamente una interferencia de las fuerzas armadas fuera de la constitución es un golpe de estado y no tiene legitimidad absoluta pero lo que le entendía de una ciudadana cuidado van a malentender esto era que el país no aguanta más si vamos a a a extraer lo medular de lo que hoy nos ha dicho Micaela y que tal vez es el sentir de muchas personas que no aguanta más y de los narco generales con plena certeza es un grupo podrido al igual que en la policía y al igual que en todas en muchas otras instituciones que definitivamente no pueden manchar al resto y acá hemos sido siempre claros en que no se puede generalizar pero da mucho coraje que no solamente en las fuerzas armadas sino en la policía no se hable con claridad y se permita que este pequeño grupo siga destruyendo a una institución no solamente en las fuerzas armadas en la policía en muchos lugares más porque obviamente definitivamente hay cosas raras hay malos elementos hay malos elementos hay malos elementos bueno dice claro por supuesto palabras fuertes declaraciones fuertes habrá que ver qué ocurre mis queridos amigos lo que sí va a pasar y lo que sí estoy de acuerdo con Micaela es que el Ecuador no aguanta más no aguanta más no aguanta más no aguanta más